Hola amigos de RebelDocs, muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Hay muchas preguntas que la historia nos ha dejado. ¿Llegó el hombre realmente a la luna? ¿Quién asesinó al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy? ¿Cómo se inició la pandemia global del VIH o esta pandemia del COVID-19? 9. ¿Quién gobierna realmente el mundo? Si eres de los que creen que las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los libros de historia, puedes estar seguro que en las últimas décadas la existencia de numerosas teorías conspirativas alrededor de esos eventos y otros más, tienen una razón de ser y es muy probable que culpes de ello a los Illuminati. ¿Pero cuál es la realidad de esta orden secreta que es acusada de controlar los destinos de las naciones, de la economía y, por qué no decirlo, de cada individuo? Quédate aquí en RebelDocs y conoce la historia. ¡Comenzamos! Con la entrada del nuevo siglo y la irrupción de Internet, esta ha sido una de las teorías que ha ganado más popularidad. Se trata de la supuesta existencia de la orden de los Illuminati, cuyo origen se remontaría a la sociedad secreta del mismo nombre creada en Alemania a fines del siglo XVIII y que estaría integrada por los poderes políticos y económicos cuyo objetivo final sería el de establecer un nuevo orden mundial a través de un gobierno global. Es habitual que en los foros de discusión de la red algunos internautas recurran a los Illuminati para explicar muchos de los males que aquejan a nuestro planeta. Políticos como George W. Bush o Barack Obama o magnates como el multimillonario George Soros han sido acusados de formar parte de esta organización, con la que se ha llegado a vincular al Papa Francisco y la reina Isabel II de Inglaterra. Algunos creen ver en los videos musicales de artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé o Jay-Z la simbología asociada a los Illuminati, como pentagramas, pirámides o el famoso ojo que todo lo ve, que aparece en los billetes de dólar. Pero, ¿de dónde proviene el mito de los Illuminati? ¿Y por qué hoy en día hay gente que sigue creyendo en la existencia de un grupo que desapareció hace más de dos siglos? La Orden de los Illuminati fue fundada en 1776 en Baviera, por el jurista Adam Weishaupt. Algunos de los nombres por los que también se le conoció a esta secta secreta es como la Orden de los Illuminados, Illuminaten Orden en el original alemán, y también como los Illuminati de Baviera. El objetivo de esta sociedad secreta inspirada en los ideales de la Ilustración, cuya estructura estaba basada en la de las órdenes mazónicas, era acabar con el oscurantismo y con la influencia que en aquella época tenía la Iglesia en la esfera política. Tras el ascenso al poder del príncipe Carl Theodor, la Orden de los Illuminati, igual que otras sociedades secretas, fue ilegalizada disolviéndose en 1785, menos de una década después de su fundación. Pese a su desaparición, algunos creían que la organización siguió operando de forma clandestina. Incluso distintos autores de los siglos XIX y el siglo XX, la han vinculado con eventos como la Revolución Francesa de 1789, las Revoluciones de 1848, la Primera Guerra Mundial o la Revolución Bolchevique de 1917. Hay quien asegura que los padres fundadores de Estados Unidos eran miembros de la Orden de los Illuminati y que la Reserva Federal, el Banco Central Estadounidense, fue creada para ayudar a cumplir con los objetivos de dominación global de la organización. En las últimas décadas han aparecido referencias a los Illuminati en obras como la Trilogía Satírica de Ciencia Ficción de Illuminatus, 1975, de Robert Shea y Robert Anton Wilson, o Ángeles y Demonios del año 2000, de Dan Brown, así como en las letras de algunos artistas de la escena del Hip Hop. Todo esto ha contribuido a que se convirtieran en protagonistas de numerosas teorías conspirativas sin pies ni cabeza, que han ganado popularidad en años recientes gracias a Internet, donde se pueden encontrar miles de páginas dedicadas a los Illuminati. Y tal vez puede parecer una locura que hoy en día haya gente que crea en la existencia de los Illuminati. Pero definitivamente, los ciudadanos tenemos preocupaciones legítimas sobre cómo funcionan los poderes políticos y económicos. Sin embargo, en ocasiones, ante lo inexplicable de muchas de sus decisiones y la aparente construcción oculta de un orden mundial, algunos prefieren creer en historias que hablan sobre una organización que dejó de existir hace más de 200 años. Hoy en día, hay escritores y periodistas que contribuyen a la paranoia en torno a los Illuminati, y aunque con poca evidencia, a la gente le resulta interesante pensar que existe un grupo secreto que domina el mundo. Si nos remontamos a sus orígenes, a lo que realmente eran los Illuminati, se darían cuenta de que se trata de una organización política cuyos ideales estaban basados en una sociedad más justa, y los combinaban con una iconografía que se relaciona con el mundo de lo oculto. Y hay quienes se aprovechan del magnetismo que tienen para el público esta orden secreta. Eso lo podemos ver con muchos artistas que les gusta experimentar en sus videos musicales con esa iconografía. Los músicos entienden el atractivo que tienen símbolos como el pentagrama, el obelisco o el ojo que todo lo ve, y por eso los utilizan. Aunque, hay que aclarar, eso no los convierte en miembros de una sociedad secreta. Tal vez es cierto que la orden Illuminati ha dejado de existir realmente, y que su existencia ya es una mera fantasía. Pero cuando se separa la realidad de la ficción, creo que hay pruebas que demuestran que se trata de un grupo real que continúa existiendo hoy en día. No como tal, pero sí como parte de un legado que otros grupos retomaron. Tras su disolución en 1785, se dice que los Illuminati siguieron operando a través de varias sociedades secretas interconectadas. Como el grupo de Bilderberg, o el Consejo de Relaciones Exteriores, de los cuales haré un video aparte próximamente. Estas organizaciones comparten de algún modo los objetivos de los Illuminati, sus métodos de funcionamiento, sus símbolos y su terminología. En pocas palabras, estas sociedades al compartir esos principios, no necesitan utilizar el nombre de Illuminati, porque simplemente ellos saben quiénes son y lo que están haciendo. Un caso que es muy interesante es que en los últimos años, el grupo de Bilderberg ha sido expuesto, ya que con internet no es fácil que siga siendo un secreto. Lo venden como si fuera una conferencia aburrida más, pero eso no explica por qué en los 60 años de su existencia, la prensa no ha sacado una sola nota de alguna de sus reuniones. Y aquí va la pregunta, ¿Cómo no puede ser de interés público que cada año, 100 de las personas más poderosas del planeta se reúnan en un hotel rodeados de guardias armados para conversar sin micrófonos sobre cómo quieren influir en el futuro del planeta? Mark Dice, uno de los autores que respaldan esta teoría, asegura que los Illuminati quieren crear un gobierno global de inspiración socialista y utilizan a artistas de fama global para promocionar su agenda. Pese a los descabelladas que puedan sonar las teorías de Dice sobre los Illuminati o quizás a causa de ello, el escritor estadounidense cuenta con cientos de miles de seguidores en Facebook y YouTube. Un factor muy importante a tomar en cuenta es que Internet ha sido fundamental para potenciar y propagar el fenómeno de los Illuminati. En la actualidad, esta orden secreta ha sido vinculada con todo tipo de teorías, tanto por grupos de extrema derecha como de extrema izquierda, que los utilizan según les conviene. Según Jesse Walker, autor del libro Los Estados Unidos de la Paranoia, en los últimos años, algunos artistas como el rapero Jay-Z han incluido guiños a los Illuminati en sus apariciones públicas para divertirse, alimentando las teorías conspirativas que vinculan a numerosas estrellas de la industria del entretenimiento con este grupo. Las teorías conspirativas son una parte intrínseca de la psique humana. Somos criaturas que buscamos patrones para dar un sentido al mundo que nos rodea. Si hay lagunas en una historia, hemos de buscar explicaciones para ello. Pero la verdad es que más allá del mito, existen motivos reales para tener miedo o ansiedad, ya que algunas de las veces las teorías conspirativas han resultado ser ciertas, como en el caso del escándalo de las escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés. Cuando una serie de revelaciones divulgadas al público por la prensa internacional entre 2013 y 2015, demostró la vigilancia que principalmente mantienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos en colaboración con otros países aliados y han estado ejerciendo de manera masiva e indiscriminada sobre la población mundial. Otro ejemplo que te pudiera resultar por demás conspirativo y revelador es que dos meses antes del estallido de la epidemia mundial del coronavirus, un grupo de académicos financiados por varios de los más grandes multimillonarios de Estados Unidos se juntaron en Nueva York para planear qué hacer ante una pandemia viral altamente transmitible. El encuentro se llamó Evento 201 y se trató de un simulacro de una epidemia de grandes proporciones que se saliera del promedio. En este escenario la enfermedad comenzaba a propagarse rápidamente de persona a persona y no hay posibilidad de encontrar una vacuna durante el primer año para evitar la propagación de una supuesta enfermedad. En esta simulación todo termina a los 18 meses con 65 millones de muertes totales. Este seminario se llevó a cabo el 18 de octubre del año pasado, un mes antes de darse a conocer el primer caso de COVID-19 en China y dos meses previos a la declaratoria de la pandemia. Extraña coincidencia, ¿no lo crees? Así que cuando combinas el miedo con la búsqueda de patrones y coincidencias necesariamente surgen teorías conspirativas como la de los Illuminati. Sin embargo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada y a veces difícil de distinguir. por lo que en ocasiones es muy muy complicado diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Quizás por eso en la era del internet los Illuminati seguirán siendo utilizados sobre todo para explicar cualquier tipo de eventos en los que la versión oficial no parece encajar con la verdad. dime cuál es tu opinión te he presentado cuatro datos objetivos sobre esta orden secreta el de su fundación y disolución el que la califica como una fantasía el que la considera vigente a través de otras organizaciones y el que la considera una influencia originada por las revelaciones de internet sin duda yo soy partidario de su existencia actual a través de otros nombres y otras organizaciones que aunque no tienen relación con esto o con esta orden secreta para mí es evidente la existencia de una forma de decisiones a través de grupos de poder mundial que tienen capacidad de empobrecer y enriquecer a las naciones al menos en lo económico no tanto en lo esotérico de esta idea esta es mi opinión cuál es la tuya gracias por visitar mi canal suscríbete eso me motiva a seguir creando este tipo de vídeos comenta comparte dale like y si no te gusta el vídeo con toda confianza pon dislike y deja tu comentario esto es rebeldocs hasta luego no